Porfirio Cruz Quevedo, desde Coacalco, 59 años. Mañana cumplo años. Ustedes son mi familia y los admiro a todos. Vivo solo. En un rato me voy a trabajar. Me dedico a impermeabilizar. Y también canto y toco en un mariachi. La última serenata la di a las 11 de la noche ayer. Que Dios los conserve. Admiro a Héctor porque es una enciclopedia. Y de introducción, esta voz instrumental que es un acordeón. Y aquí atrás de ella viene Isidro Castro. Chilo, en buenos días. Yo no puedo pedirte que me sigas amando. Tampoco he de implorarte, amor, por compasión. Fingiste que me amabas y yo tan insensato. Creí en tus juramentos como se cree en Dios. Enseñaste a querer, enseñaste a querer, para martirizarme. Partiste en mil pedazos, mi amante corazón. Partiste en mil pedazos, mi amor, por compasión. Partiste en mil pedazos, mi amante corazón. Partiste en mil pedazos, mi amante corazón. Solo un favor te pido, no vuelvas a buscarme. Ya no seas tan cobarde, respeta mi dolor. Nuestro gallo del acordeón Cantando Respeta mi dolor Isidro Castro Gaitán Salitrillo San Luis Potos La tierra de Dios Oye, Dios no lo quiera pero Que nos pasara a ti y a mi A ver que Por alguna razón Pudiéramos Ser llevados al hospital Y luego que la familia dijera Necesitamos donadores Y ustedes tienen ahí A ese señor Que te gustaría Que sobreviviera de ti Después de Una cruz en tu sepulcro ¿Que sobreviviera? Sí Este Por eso Pero la sangre sería Para mí, ¿no? Porque estaba enfermo No, no, no ¿Algo más, Alberto? Tú y yo ya estamos Cadáveres muertos Ay, orejas, no Claro, digo Ni Dios lo quiera Pero nomás estamos platicando Entonces, ¿qué te gustaría Que sobreviviera de ti? Te voy a explicar Dile que el cerebro Que no lo digas Ni en broma Pero que sirva No, no Es que Lo que quede es servible Exacto Es que mira Acaba de publicar Un informe No importa que usted tenga Hasta 83 años Todavía puede ser donador De órganos ¿En serio? Dice el Issste Yo no digo El Issste No hay límite de edad Para donar órganos Para un trasplante Como riñones E hígado Siempre Que conserven Su funcionalidad O sea Que estén activos ¿No? Bueno Si se trata de tejidos Se pueden donar Hasta los 80 años El corazón Es el único Que no puede donar Un adulto mayor Por criterios médicos El tope De la edad Para donar un corazón Es de 48 años Si está claro Entonces Además Están muy activas Las donaciones Multiorgánicas Personas Hasta de la tercera edad Que aportan Los 60 Son el límite Para algunos Pero otros Siguen siendo viables Y se trasplantan Es que el avance Médico Es muy bueno Ya Entonces ¿Qué te gustaría Que sobreviviera De ti? Sería muy bueno Pero Vamos a suponer Hasta los 80 Puedes donar todavía 83 Bueno Ya después ya no Es más difícil Pues yo prefiero Durar 90 Aunque no done nada Ya no sirva nada Ya le dio la vuelta Ya ve como si le sirve El cerebro Además Tienes razón Si Tú y yo Vamos a durar Hasta los 100 Para que tengan Sus cuernos De donación Donase el acordeón No, no, no Eso si se los regalo Le dio el micrófono Sí Eso si se los regalo Los dos Se escapó Mira Mira que abusado Sí Oye pero ahí deberían Bueno Tú sí puedes donar Es obvio Que tiene que ser Alguien muy sano ¿Qué? Es obvio Que sí debe ser Alguien muy sano Para donar ya a esa edad Tiene que ser Alguien muy sano No No No, no, no No Tus córneas por ejemplo No importa que ya Tengas una edad avanzada Y que tengas problemas De salud En otros Lugares del cuerpo ¿No? Pero ella sí es Mira No, no, no Pura refacción No Está todo nuevo Sí, además Yo a la hora que puse el ejemplo Dije yo y Él No el solito ¿Qué decías? ¿Qué? Rubí Este No, ya se me ha olvidado Ya veo Porque están ahí Jugando Ya donó Lo que iba a decir Gracias Ah, sí Por ejemplo Él que usa Ya me acordé Él que usa lentes No puede donar las córneas ¿O sí? Sí ¿Sí? Sí Ah Ah bueno Entonces sí puedes donar algo No Sí Este ya se negó Ya dijo Yo paso Y por eso señaló Mejor mira Me dijo a mí Claro Yo así lo entendí Aunque ni se refirió a mí Tú y yo mejor Hasta los 100 años Para que no estén fregando Y que busquen en otras partes Sí Los lentes no tienen que ver nada Porque Lo que va pasando Que uno va aumentando De lentes Es que se va acabando El gel del ojo Que va Se va haciendo viejito No, no Pero no nos expliques eso Ya dijimos Que sí Y aquí lo dice El organismo Este De salud Entonces Quiere decir que El envejecimiento Es por fuera Y lo de adentro No envejece Exacto Sí Sí Algunos de tus órganos Si están sanos Y bien Funcionando Claro que sí Yo creo que lo que pasa Que Bueno los doctores Son los que deciden Por ejemplo Van a decir No pues los ojos ya no sirven El corazón tampoco Pero ha de haber cosas buenas Nomás que yo pienso Que en las refacciones De Rubí Yo creo que todas están buenas Nomás las quitan Y se las ponen No necesitan ni ojalatearlas Ay No quieren poner De donante a mí ¿Por qué? Que todo está bien Porque eres la más joven Sí O si ya donas A los noventa Pues ya que sea Para experimentación Para ver ¿Por qué duraste? No vete a ti Ahorita hay crisis Mira nunca habían tenido Tantos cadáveres Los semefos Sobran Está así Bueno estoy haciendo La seña de titipuchal Como hacemos con Las palmas de las manos Y los dedos ¿No? Ya no hayan que hacer Con tanto cuerpo muerto Y pues están rebasando Los niveles para los que fueron Destinados Sobran Y sobre todo Acuérdense de los dos camionzotes De carga Que venían atestados De cuerpos Que es que refrigerados Y no Ya estaban Por tanta muerte Todos los semefos De todo el país Pero no hay médicos Especialistas No hay técnicos Especialistas No hay personal Que pueda manejar Ese tipo de elemento Y además No hay lugares Ya todos Están rebasados Por la cantidad De cuerpos Que llegan Inertes Ya muertos Por tanta criminalidad Pues si dices Que no hay médicos Yo te iba a decir Que si se podría Podrían incinerarlos Pero antes Tener todos los datos Fotografías Y en archivos Ese es el problema Muchos sin identificar De dónde son Era hombre o mujer De dónde venían A qué se dedicaban Los seguirán buscando Sus familiares No si la situación Está muy Peliaguda